Y antes comenzó, usted comenzó en televisión haciendo comerciales para otros programas. Sí, comerciales. ¿Y los hacía en vivo? Los hacía en vivo, todo era en vivo. Era uno de lotería, ¿cierto? Hubo tragedias espantosas. Hice una vez un sorteo, no sé qué era, es que estas cosas en vivo eran muy peligrosas. Hice el sorteo y fui mostrando los números. Vamos a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y aquí los vamos a poner, a ver a la suerte, no sé qué. Y me gritaban cosas. Yo no sabía qué. Cuando sacó el número, ¡bruto! Le faltó el 0. Ya que yo había salido al aire, yo dije, salgo, me metí y digo, perdonen porque me equivoqué, no puse el 0. Vamos a hacer un nuevo concurso y la firma, no me acuerdo cuál era, tendrá un premio especial para estas personas que perdieron esta tarde, porque lo había 0. Y habrá uno, yo dije eso de mi... De su propia cosecha. De mi cosecha. Yo no sabía si la firma estaba dispuesta a dar un gran premio a esta gente que había tenido 0. Para salvar la situación. Y en comerciales, que le tocaba hacer también, tuvo... Comerciales tuve muchos... Escollos. Era muy difícil en vivo. Es que eso en vivo, todo en vivo. Una y cualquier equivocación, pues ahí quedaba. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.